Con el propósito de divulgar sobre la existencia de las salas de mediación en las principales ciudades del país, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, Dirac, sostuvo un encuentro con periodistas de la región segoviana. Para que tenga éxito, para que tenga alcance, debe contar con una adecuada divulgación, una adecuada orientación. Nadie mejor que los hombres y mujeres de prensa que nos ayuden a difundir esta buena nueva, que en cierto modo le llamamos referido a los métodos de resolución alterna de conflictos, como la mediación. En el caso de Estelí, esta sala está abierta para toda aquella persona que solicite sus servicios. Se pueden mediar aquellos delitos, aquellos faltas, digamos, penales, y aquellos delitos que son, digamos, menos relevantes, digamos, que ameritan o que la ley prevé, digamos, una sanción menor. Estamos totalmente disponibles para la población para mediar en delitos menos graves y faltas. Como muy positivo, fue calificado el encuentro por parte de las y los asistentes. La Corte Suprema de Justicia acaba de implementar este sistema, lo miramos viable, y que es bueno, ¿verdad?, que nosotros como medios de comunicación estemos abordando esto. Acerca la justicia más a la población para que resuelva de manera pacífica sus problemas normales, ¿verdad?, en toda sociedad, y otro que también le da como más formalidad. Según la DIRAC, muy pronto estarán abriendo una sala de mediación en la ciudad de Matagalpa. Con imágenes de Jairo Leiva, informó Jimmy Alvarado.